Todo está dispuesto para que ruede la pelota en el encuentro entre Alianza Petrolera y Deportivo Cali hoy viernes 19 de agosto en el partido que tendrá lugar en el estadio Daniel Villa Zapata y es válido por la fecha 8 de la liga, del cual se dará inicio a las 7 y media de la noche. Ya hemos analizado a un Deportivo Cali que si bien es cierto no lo han acompañado los resultados, es un equipo de mucho peligro, un equipo que tiene jugadores importantes y que juega bien al fútbol. Entonces la premisa nuestra es mantener nuestro ritmo, mantener nuestro estilo de juego y ser eficaces. Es un partido donde tiene que ser muy eficaz, donde se debe manejar una intensidad idónea aquí de local y esperemos con el favor de Dios estar a la altura de este compromiso. Los saurinegros saldrán a ganar en casa, esto con el fin de sumar dos victorias consecutivas y de esta forma obtener los puntos que los lleve a estar en la parte alta de la tabla. Los convocados para este encuentro son Es bueno para nosotros que cada uno de estos muchachos comiencen a enchufarse en lo que necesita el equipo, en que nos ayuden a conseguir los resultados. Tener ya un delantero que esté engomado con el gol, es un jugador que no solo hay que valorarle lo del gol, sino lo que aportó en el funcionamiento del equipo. Eso fue importante. Lo mismo en el caso de Moreno, creo que nos dio una alternativa importante en esa posición desde lo defensivo y la fase ofensiva. Entonces queremos que sigan creciendo y que así estén todos, que el día que los necesitemos nos den la mano de esta manera y nos ayuden a conseguir los puntos necesarios para la clasificación. La invitación es a la afición aurinegra para que acompañe al equipo en este encuentro importante frente a los azucareros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!